A ver si vemos algo que tengo A ver si me parece que paso algo A ver si me parece que paso A ver si me parece que paso está muy pegado al vidrio listo, que justo y si ponemos 3 vidrios en vez de 2 para que el doble de probabilidad voy a levantarlo un poco para que se mueva un poco pues si en algún momento se enfocó mira, les voy a hacer los 3 pendrive les voy a pasar el video y les saco capturas es lo que quiero es lo que yo digo esta vez porque hay algo debajo un lagón es debajo es una página para hacerme algo de una información mira, es la primera que sale es una pasa mi comida no, a ver yo te diré pero no te quiero la perdida, la perdida, la perdida no, no, no ay, que duro en los dedos tengo que... hay que ponerla en la clara perfectamente si quieres pongo una mala no sé, te voy a ver si consigo una mala no, 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 no todo tiempo daba y bueno, voy a probar a ver si quieres dame algo o algún video de estos y... si, pero no tengo como cargar la camarita de lado de la batería ah, bueno, llevártelo y traigo el vino de la batería bien cargada mientras le voy a pedir el teléfono a mi viejo que... si, mi viejo teléfono está... es... es... pero en esa forma es perfecta 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 un poco un poco un poco un poco un poco una parte que en el video se ve más... esta es que... está grabando así que no le puedes sacar... un poco 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 un poco